Veamos por qué son especiales estos días, ¿no? Los hadith del Nabi sallallahu alaihi wa sallam que hemos visto nos dicen que son días especiales y debemos aprovecharlos con el dhikr y con toda clase de buenas acciones. ¿Por qué son días especiales? Primero porque pertenecen al mes de Dulhijjah. Y el mes de Dulhijjah es uno de los cuatro meses sagrados. Sidna Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nos dice en otro hadith hay cuatro meses sagrados que son Dulhijjah, Dulhijjah, Muharram y Rajab. Los ulamas dicen que en estos cuatro meses tanto las buenas acciones como los pecados tienen más valor positivo y negativo. El hasana en estos cuatro meses tiene más retribución, más recompensa. Pero el pecado también durante estos cuatro meses es más grave que durante el resto del año. Si los cuatro meses, el hurum, son cuatro meses sagrados, pues los diez días de Dulhijjah son mucho más sagrados todavía y mucho más especiales. Hasta tal punto de que Allah subhanahu wa ta'ala en el Qur'an al-Karim jura por estos diez días de Dulhijjah. Y otros sahabas dicen que se refiere a los primeros diez días de Dulhijjah. Allah azza wa ta'ala así ha querido, ha distinguido unos días sobre otros, unas noches sobre otras. Sabemos que la mejor noche del año es la noche de Ramadán. Pues los mejores días del año son los primeros días de Dulhijjah. El mejor día del año es el día del Nahar, Yawm al-Iyid, Yawm al-Adha. Yawm al-Jumu'ah es el mejor día de la semana. Allah subhanahu wa ta'ala, por su rahma, con nosotros, sabiendo que somos débiles, que somos pecadores, que nos precipitamos, nos ha dado unas oportunidades para compensar nuestra debilidad, para purificar nuestros pecados, para multiplicar nuestras hasanat.